Hola, inactivados y inactivadas, ¿cómo están? Un gusto poder estar aquí de nuevo con ustedes. Mi nombre es Adam Cruz, promotor de la salud de ATS y esto es Estar Saludable. Es parte del segmento de la salud integral. Chicos, de verdad, que he dicho poder volver a verlos. El día de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hablamos el mes pasado. Recordemos que durante el mes de marzo, nuestro eje central fue papel que juega la psicología ante objetivos insanos y poco alcanzables. ¿Qué implica esto? ¿A qué nos llevaría? ¿O cómo juega la psicología con nosotros, chicos? Nos puede llevar a la deserción. ¿Por qué? Al no ver realmente esos objetivos que nosotros queríamos alcanzar en el tiempo que imaginábamos o de la manera en la que lo idealizamos, nos puede llevar muchas veces a desertar. Entonces vamos a ver nuestros cuatro tips que vemos durante el mes. Básicamente, que permiten que no lleguemos al punto de la deserción. Número uno, marcar objetivos en el tiempo correcto. Como ya lo mencionamos hace poco, chicos, si nos adelantamos con los resultados y queremos todo ya durante... y hemos mantenido malos hábitos durante mucho tiempo, no será posible. Y al idealizarlo, tendremos ciertos problemas de ansiedad al ver que los cambios no son los que queremos y de exerción. Siguiente. Cuidar la alimentación durante nuestra metamorfosis. Como ya lo tocamos durante el mes anterior, ciertas dietas que le llaman o planes alimenticios de moda muchas veces no se adaptan a nuestros objetivos. Muchas veces le funcionan a nuestros amigos, pero recuerden, chicos, que somos seres humanos, todos somos distintos. No siempre un mismo estímulo, una misma dieta, un plan alimenticio como tal, que sea efectivo en otra persona, lo serán nosotros. Hay que individualizar. Número tres, entrenar el tiempo correcto no siempre es más. Si entrenamos mucho tiempo de la manera incorrecta, muchas veces nuestro cuerpo no se adaptará al ejercicio, no veremos esos resultados reflejados en nosotros de la manera correcta o en la que queremos y podríamos hasta hacernos daño. Entonces, importante cuidar esta parte. Y por último, ser responsable con la suplementación de nutrientes. Recuerden de que las marcas siempre van a intentar vendernos una expectativa que no siempre es la real o se dará de la misma manera que ellos los venden con nosotros. Entonces, la mejor manera de cuidar todos estos aspectos que hemos hablado el día de hoy, chicos, será estar acompañado de un profesional en cada área de la que tocamos, en nutrición, en el fitness como tal, en el ejercicio, un promotor de la salud física, desde la parte de salud integral, ejercicio y todo esto, chicos, será la solución, la manera correcta de hacer las cosas, debido a que nos brindarán una luz correcta y un camino al cual seguiremos para llegar a nuestros objetivos. Un gusto estar aquí con ustedes, chicos, después de este pequeño repaso. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, viéndonos, escuchándonos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.